O sea que hay vínculos colombianos. Vaya política. Vamos a ver. Para calcular el área de un triángulo. ¿Dónde está la bolsa? 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 ¿En la escalera? ¿En la escalera? ¿Puedo cerrar? Pues la voy a llevarla para allá. El maestro ha dicho que se pase con lo de... Que no hagamos algo de C. Pero que no aprendamos la forma. Que la hagamos mejor con base por altura. Entonces este hombre ha dicho que... Esto es el módulo de CB que es la base por la altura en la distancia del punto A al vector BC por la recta CB partido ¿Vale? Entonces voy a calcular el módulo de CB que sería B menos C ¿Vale? ¿Cuyo módulo es? ¿Vale? Raíces Locamente Pero no sé cómo se lo voy a decir ¿Ahora no tiene alguien? Quisiera que me comprenderas Pero poco a poco te alejaste Ah, y después le pone RCB? La recta CB ¿Esto qué? ¿Distancia? Ah... Muy bien Mañana nos vemos, ¿no? Parte de una pierna Adiós, ¿no? Lo que dicen para decir a suerte en Inglaterra break a leg, no lo ha dicho nunca y en la vida break a leg ¿Tú lo has escuchado en inglés? ¿Te lo han dicho? Sí, ¿no? Break a leg Parte de una pierna Pero eso lo dijimos el año pasado El ingreso salía Pero tú no estabas con... Yo no estaba contigo el año pasado con Pedro Break a leg o es otra cosa práctica? No, break a leg no es, ¿no vas a servir? No Es otra cosa que aquí es... Este martedocillo, ¿no? ¿Le mando un pajato urbano o qué? ¿Eso lo manda tu madre? No Ah, vale, pues venga, estudia Vale Es otra cosa, ¿no? Está lindo Dale, que te pegue a la lengua A ver, la recta se ve Yo voy a sacar la recta se ve Qué rollo El recto directo ya lo tengo, ¿no? Yo lo siento mucho Pero yo, tu profesor ¿Qué tenéis profesor? Profesor Un tío Da igual Va a tener un orgasmo civil Si tú le pones el recto directo así y luego le pones al lado esto Tiene un orgasmo corrigiendo Y entonces te pones más notas ¿Qué? 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 Bien hecho Y tú disfrutas corrigiendo ¿Qué ha dicho? Esto Ponemos todas esas cosas Tú disfrutas Tú pones bien con gusto Luego pones un 10 ahí redondo Y disfrutas Con compás Claro, con compás Con dos cojones de a ti Tío este como la es al examen ¡Olé! Pero José Luis, entonces aquí abajo Podríamos sustituir con menos uno Podríamos sustituir abajo por el módulo ECB Podríamos sustituir con el C ¿Cómo saco la recta a veces? ¿Qué punto? ¿Veo el C? Pero si ya ha sacado el C Se ha sacado el C Se ha sacado el C Se ha sacado el C Necesito la recta Si no pone nada Es un base de N Ojo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La recta a veces? ¿Y yo? Hazme la recta que yo te ve La recta Bc Hazme el favor Eso te puede hacer con la primera recta Que me la haga la ecuación Que me la haga la ecuación Entonces ¿Cómo que yo que coño sé? Pues si igual que se ve Una de las de la recta Pasa por ahí Si me he dicho que C Al me la recta Pasa por Bc ¿Cómo? ¿Puedo? Lo que hace yo todo Logarín 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 de mínimo Cero Ahora Cuando la gente Si la hemos echado antes ¿No? Es una que pase por menos uno o menos dos ¿No? Es una que pase por menos uno o menos dos ¿No se ve? Uno, dos No, esa no es Este es el vector directo Y tiene que pasar por B o por C ¿Qué número cojo? ¿Qué punto cojo? Me da igual Pero Es que yo lo que no entiendo La recta Bc El vector directo es B menos C Pero ahí también valdría menos uno menos dos Que da igual Vale Que tiene que ser proporcional Pero ¿Por qué te va a complicar poniendo menos Si puedes poner esto? Te lo digo yo Complícate todo lo que quieras Te lo digo yo Tú como decís un amigo Estepona por ti dos labios Pues no vamos de rodeo Estepona por África Pues vaya rodeo más tonto Ya la ha hecho X más uno partido dos Uff Y coge la continua Y os lo digo Porque a mí de estar de ahí Tenía que ver lo que yo diga Ahí más dos Y más dos Partido tres Pues ya la ha hecho a un parámetro Pues ya la ha hecho al contrario Ya estamos Pues yo lo he hecho de otra manera El caso es ¿Y qué número cojo el B? Pero y para cogerla 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 mismo Que es más fácil Me queda aquí 2X Igual hay más uno Cajones Pero tú me enteras Puedo me enteras Puedo me enteras Y me muero y me enteras No 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 te A veces te vas a liar No, no, no para ahí Hola Nani No a ver Pues llevo cuatro ya Nani lo pide Con el desigual Ellos tienen los días contestadas Y desigual estás en él Creo que voy a escribir el libro ¿Ascrebir el libro? El mejor existe en clase Yo estaría más Yo te digo que sacarte las cuatro ediciones Te lo juro Pero así Le voy a pedir que haga el prólogo a Dani Rovira Que llore Dani Rovira llore un poco Dedicado a Dani Rovira Coracionista Dedicándonos a Dani Rovira Una patada en la boca Venga a la definición Y ahora tengo que hacer la distancia del punto A a esta recta ¿Cómo era la distancia del punto recta? Que yo la hacía siempre con la implícita Claro, ¿eh? Por eso te he dicho yo implícita O paramétrica Que es la mejor ¿Cómo era la distancia? La distancia entre un punto A y una recta Pone la recta y sustituye Pongo la recta y sustituye Menos más que alguien te la ha estudiado Claro Y abajo Sería Sustituir Mírame Te lo estoy mirando Sustituye El punto A Aquí Sería 2 por 1 A esto La X vale 2 menos 1 El valor absoluto Absoluto Y abajo El módulo El módulo de los números estos 2 al cuadrado ¿Pero cuál has cogido B? ¿Qué recta has cogido A o B? ¿Cómo que qué recta? La recta El punto ¡Ah! Si el C-C es el héroe en la recta El punto La altura La distancia de A A esta recta Como era Dame paciencia Por lo que me da esfuerzo Me lo caen Ten cuidado No voy a toda la calle Menos 1 raíz de 5 ¿No? Y ahí me sale Menos 1 Al absoluto Lo de arriba Y ahora El área es Base Base Chevalía Raíz de 20 A ver Se ve Que es 1 por altura Raíz de 20 El partido Esto quedó 2 entre 2 1 ¿O no? A la cuenta Base por altura 20 35 4 raíz de 4 2 3 2 1